Por esa calle de herencia dicen que jura una tarde Por esa calle de herencia dicen que jura una tarde Pero no saben carajo, soy buen caído por algo Echaré, echaré, hay una bolita Echaré, echaré, hay una bolita Por esa calle de herencia dicen que jura una bolita Pero no saben carajo, yo soy de rabas por algo Pero no saben carajo, yo soy de rabas por algo Echaré, 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 echaré Echaré, 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 echaré ¡Albertito! ¡Isabel! ¡Albertito! ¡Albertito! ¡Amén! ¡Albertito! ¡Atención! Amén, amén, amén ¡Gracias! 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 ¡Feliz cumpleaños, amigos! ¡Feliz cumpleaños! ¡Amigas! ¡Gracias!